Necesito que, por favor, me nombren siete hombres y tres mujeres por equipo. Siete hombres y tres mujeres. Si ya los tienen, por favor, pasen aquí al frente y los demás se hacen a un lado. Vaya. Pasen al frente. Julio. Julio. Julio cayó. No me digas que Julio cayó. Sí, pues. Tienes que perdí la fuerza de la cara. Julio cayó. Ya no hay, ya no hay, ya no hay como agarrar las. Sí, sí. Me ha quedado los dedos. Así le hacía Julio para un lado. Ya es que ya no pude. Yo tengo cuáles sonido. Pena, va. Y vergüenza. Qué vergüenza. El equipo rojo se recuperó. Ah, era Kiki. Ok. Chico, estamos al 100. Bye. ¿Ah? Cansadito no más. Ok. Tenemos siete hombres, por favor, y tres mujeres del equipo verde. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah. Yo sé, no es mujer, pero ni modo. Nació así. Ok. Un paso al frente, las que van participando y las que no, para atrás. Estela, un paso atrás. Aquí tenemos dos, cuatro, cinco, seis. Y... ¿Y el diablo dónde está? Capitán. Ok. Y el capi. Siete hombres y tres medias chicas. Ok. Bueno, voy a ver que por... No lo digo. Ok. Mujeres y hombres de los guardios. ¿Quiénes son? Una. Dos. Tres. Ok. ¿Listo? Sí, yo. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Tres mujeres. Sin yo salir, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, entonces tenemos siete hombres, tres mujeres por equipo. El juego consiste de la siguiente manera. Vamos a ir allá donde comienza el dren este de agua. Y los dos equipos van a tomar posición. O sea, se van a colocar en el muro. Luego, cuando suene el pito, todos se van a tirar al agua. Eh, Pey, hay por ahí cinta maría todavía para que ponga la línea de donde pueden agarrar. Alguien de los que no esté participando, ya saben dónde va a ser la línea, donde pueden agarrar y donde no pueden agarrar. Es ahí donde están los lazos cómodos, más o menos. No, no, no. Ok. Entonces. Ahí está un troncón y el cual tenemos que tener cuidado al centro. Yo creo que ya la mayoría lo conocen, sí. Hombre, ya saben el troncón que está por ahí, ¿verdad? Que tienen que tener cuidado. Ah, le pusieron un saco con arena. Ya está. Al principio. Al principio. Ah, al principio. Ok. En medio está. Bueno, ahorita que vayamos ahí, le enseñan a dónde lo han identificado ustedes. Y ahí, ok. Bueno, entonces. Entonces. Ahorita vamos a ver allá cómo nos colocamos. Hay que ver el espacio. Entonces. Se van a tirar al agua y van a tratar de llegar. El único punto de salida es la escalera que está al centro del puente. No pueden utilizar otra salida. Ok. El equipo que logre pasar a una, dos o tres personas. Porque ahí los equipos van a luchar por detenerse, que no puedan subir. El equipo que logre pasar uno o dos o tres. Y aquí en ayuda, logran escalar este árbol y agarrar la bandera, se lleva el punto grupal. Este se llama atrapa la bandera. Así que. Si tienen alguna pregunta. Ah, la cinta ya dije. De ahí para arriba no pueden tocar a nadie. Para abajo de la cinta, si no ha pasado el pie. Lo pueden agarrar así, por favor. Necesitamos completamente libre estar. Chicas. Yo voy a estar aquí ya cuando todos. Lo que pueden hacer es... Lo que pueden hacer es... Entonces, lo que voy a pedir es que desalojen del puente para acá y este palito que está aquí. Todo objeto que está aquí, botellas con agua, todo, Diana, todo lo que está aquí, desaparece. Todo. Ok. Equipo a sus posiciones. Ya voy a llegar yo por ahí. Chicas. Ustedes pueden estar topaditos allá para que dejen despejado el área. Esas sillas de ahí me las quitan, por favor. Ahí están las Diana y Felipe. Al menos esas. Ok. Nos vamos a mover los que no van participando del equipo verde y rojo. Vean que eso no se convierta en una batalla campana. Así. Ok. La esponjita. No es eso. No, no es eso. Dios. A ver, me cayó. Armando. Buscad la esponjita. Ahí no estaba del micrófono, por favor. Si no, aquí es donde acabo de pasar. Aquí, mira. Ah, ok. Gracias. Gracias, gracias. ¿Armando? ¿Se van a complicar eso? ¿Por la cámara o acá? ¿Se van a toda flor o en qué voy a ir? Ya le encontró. Ahí ya lo va. ¿No? ¿Ahí me dices más? Vaya, sí. Metete si querés y mirá si está hondo y nos verificamos y todo. Ah, es más que lo hondo. Más pacho realmente es del palo para allá. Ajá. Hay que tomar en cuenta la estatura de las bichas. Si no hay que moverla. No, pero las bichas son pequeñas. Dale más para allá. No, pero el cuerpo es lo que se llama. ¿Tiene que el equipo es bien? Vaya, pedacito, pero hay que caminarlo. Mejor amarrarlo del palo aquí. Soltarlo y del palo. ¿El palo es el palo? No, esto solo movámoslo porque sería por aquí la línea. Solo el estaca hay que mover para acá. Ah, pues cabal allí y mover el estaca. Acá. Allá, pe, al palo, amárrelo. Sí, al palo este. O al palo de mango, como sea. Ah, pues nada más. Era más puesto, viejo. Sí. Que le costaba meterse. No. Vaya, esa línea amarilla que está cruzando el agua, significa que de ahí para arriba sí pueden detenerse los rivales. Pero antes de eso no pueden tocar al rival. Tienen que llegar nadando hasta la línea esa marina. Ok. Equipo verde y equipo rojo. Vamos a colocar. ¿A dónde está el trozo que dijeron? ¿El tronco? Por ahí dice el tico que está. Pero que no lo pusieron. A este no. Porque hubiera quedado muy alto. A este no lo habían visto. Pero si quizá hoy por después se metió. Supongo porque nunca he estado ahí, que yo recuerde. ¿Por dónde? Ahí está, mira. ¿Dónde? Por ahí es. O, pues está peligroso. Ahí está. ¿Quién se mete ahí para qué? Y salta como más o menos así, ve. Entonces si vos te tiras. Parado. Si vos te tiras, este, si te tiras así, puedes parar pegando con esto o con esto. O si te tiras muy, ajá, ahí está. ¿Tronco? Es grande. Sí, es grande. No se puede sacar nada. Aquí está el tronco. Aquí estoy unido. Va a mirar cómo salta, ve. Salta bastante. No fuera bueno saltarla un día después. Pues claro, pero ¿con qué? Con la retro. La retro no llega aquí, papá. En la cadena o en la zona. Ok, chivo. Entonces. Yo creo que acá estaba. Nada, nada. Entonces tienen que hacer algo las cosas. Ok. Entonces. Voy a pedir a uno de los, cualquier equipo que no vaya en la competición. Que se pare así como está el tico ahí. Tico. O va compitiendo. Uno de los que no va a competir. Por eso. Sí, eso estoy diciendo. Ajá. Vaya. Entonces. Uno de los que no está compitiendo. Que tome la posición. ¿Vos vas compitiendo, tico? Tico. Ahí. Yo no voy. ¿Qué pasa? Tico, vos si vas. Ok. Ya puedes tomar la posición de tico ahí solo para aposte. Sin tocar a nadie. Sin estorbar a nadie. Ok. Debido al espacio nos vamos a colocar un verde, un rojo. Un verde, un rojo. Ok. Un verde, un rojo. Un verde, un rojo. ¿Más de la mitad? Ah. Ah. Por ahí no están. En el centro de la mitad. Un verde, un rojo. O sea, diablo. Tienes que caminar. Tienes que ponerte allá. Y el siguiente. Un verde y un rojo. Intercalense. Necesitamos más verdes. Aquí estoy yo porque aquí está un tronco. Pasen alrededor. Aquí donde estoy yo, está el tronco. Así que pasen aquí de los lados. No, pero mejor que no estuviera. No, no, es lo único. Por eso estoy yo aquí. No, pero mejor no estuviera. Cuando está el tronco. No, lo que pasa es que el tronco está yo. ¿Listos? ¿Para aquí? Y uno va. No, 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 no. Allá están tres rojos juntos. Intercalense. Intercalense. Uno, 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 uno. Oigan. No caben. Allá. Allá está. Está en el espacio ya no está tico, ¿eh? Abajo, pues. Ah. Abajo. 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 Todo el mundo se va a agarrar. Abajo todos entonces, todo el mundo se van a agarrar. Todos. Hombres y mujeres, abajo. Sugar. Sugar. Abajo. Ay, este niño está dormido. Abajo. concéntrense en lo que están escuchen uno y uno uno y uno